Con la nueva era, ahora en un mundo globalizado, es sumamente necesaria la implementación de estrategias que nos permitan mejorar la presencia de Guatemala en los mercados internacionales, para fortalecer el comercio exterior y encontrar las oportunidades de negocios que nos permitan ayudar a las empresas a encontrar potenciales clientes o socios comerciales en el extranjero. Para facilitar la inserción de Guatemala en los procesos del comercio internacional, surge un convenio entre la Unión Europea y el Gobierno de Guatemala, dando origen al proyecto de fortalecimiento de la posición de Guatemala en los mercados internacionales. OGUAMI es el programa que tiene como objetivo apoyar y promover al Gobierno a través del Ministerio de Economía en sus distintos esfuerzos para fortalecer las instituciones públicas y privadas con relación al comercio exterior y las inversiones. El proyecto considera de vital importancia apoyar y consolidar el intercambio de experiencias a nivel internacional en cuanto a comercio, inversiones, con el objetivo de introducir los productos guatemaltecos en los mercados internacionales y de igual forma lograr una consolidación de la oferta exportable, mejorar la competitividad, la atracción de inversiones y por supuesto, ser más productivos, especialmente en el continente Europeo para ayudar a las pequeñas, micros y medianas empresas guatemaltecas, adquiriendo experiencia internacional para convertirse en exportadores del continente Europeo y por qué no decirlo, también del mundo. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema, Fortalecimiento de la Posición de Guatemala en los Mercados Internacionales y para ello nos acompaña el señor Jorge Estrada, Director Ejecutivo de Foguami, así también la señora Gloria Elena Polanco, Gerente General de la Empresa Frutesa. Sean bienvenidos a Inversión y Desarrollo. Muchas gracias. Definitivamente, fortalecer la posición de Guatemala en un contexto globalizado es sumamente importante. Nuestros productos, nuestros servicios, nuestro recurso humano, tiene que ser competitivo a nivel mundial. En ese sentido, señor Jorge Estrada, ¿Qué es Foguami y cómo surge este proyecto para fortalecer realmente a Guatemala como país en un mundo globalizado y particularmente en Europa? Muchas gracias. El proyecto Foguami surge como respuesta a una necesidad planteada por el Gobierno de Guatemala y propuesta a la Unión Europea para poder cubrir algunos aspectos que nuestro país tiene que superar para poder hacer el aprovechamiento del potencial que tiene en la materia de exportación y también en materia de atracción de inversión extranjera directa. ¿Como qué aspectos, por ejemplo? Por ejemplo, apoyo a las MIPIMES, que es uno de los aspectos que hemos estado trabajando. Fortalecimiento al Sistema Nacional de Calidad, a través no solo de capacitación, sino que también de lo que es equipamiento de laboratorio, como vamos a platicar más adelante. También se ha estado apoyando lo que es política pública. Se está haciendo consultoría para poder proponer una nueva política en materia de comercio exterior y de inversión, así también en la parte de competencia. Entonces, podríamos decir que Foguami es un proyecto integral, porque no solamente toma a las MIPIMES, sino que toma también los demás aspectos que apoyan a las MIPIMES, porque apoya también lo que es inteligencia de mercados y otros aspectos. Usted, como fundadora, como gerente general de Fruteza, cuéntenos un poco de esa historia de su empresa y a qué se dedican y a dónde han llegado. Nosotros nos dedicamos a la exportación de frutas y vegetales frescos, principalmente ahora nuestra línea de productos consiste en la arveja china, la arveja dulce y moras, pero hemos exportado, pues nosotros iniciamos hace 27 años las exportaciones de mango de Guatemala, que hoy es una cosa multimillonaria, muchísimas cajas de mango se exportan de Guatemala y ahora, desde hace 27 años empezamos también las exportaciones regulares de arveja china de Guatemala a Europa, el mercado principal es el Reino Unido, hace 27 años la arveja china era un producto exótico, la arveja dulce era un producto desconocido totalmente y nosotros realizamos las primeras exportaciones con regularidad, con cumplimiento, con responsabilidad sobre la calidad y demás y ahora pues la arveja china y la arveja dulce están presentes en todos los supermercados del Reino Unido y en muchísimos de los supermercados del continente europeo también. Y como queremos que muchos productores lleguen a Europa, que lleguen a Norteamérica y por qué no decirlo a todo el mundo, ¿Qué tipo de apoyo reciben ustedes y cómo eso se traduce en elevar la competitividad en general de sus empresas? Mire, nosotros trabajamos con grupos de pequeños productores, o sea aquí nosotros estamos de alguna forma poniendo la producción del pequeño productor del altiplano que tiene menos de una hectárea de cultivo, lo estamos poniendo en el mercado internacional a través de exportadoras como Frutesa. En el transcurso de los años hemos recibido algunas veces más, algunas veces menos apoyos de parte del gobierno, ahora específicamente con el programa Foguami, pues participamos este año en Frut Logística, que es la principal feria de frutas y verduras en el mundo, de frutas y verduras frescas, esta feria se realiza todos los años en febrero, en el mes de febrero en Berlín, Alemania, y mi empresa ha participado desde hace 10 años, todos los años en esta feria. Sin embargo, a veces he ido yo solita como Frutesa, siendo la única empresa guatemalteca ahí representada, y en los últimos 3 años hemos ido con apoyo del Ministerio de Economía y este año con el apoyo de Foguami. Por ejemplo, como estaba mencionando usted del mercado de Reino Unido, que ustedes llevan todas estas frutas y verduras, ¿Quiénes son sus proveedores para este tipo de encadenamientos productivos y cuántas personas se benefician en ello? Mire, nosotros trabajamos con grupos de productores, este año tenemos 22 contratos que agrupan más o menos como a 350 agricultores. ¿Cuáles son estas personas? Principalmente del altiplano guatemalteco, del área de Chimaltenango, de Zacatepeque, algunos de Quiché y ahora esperamos empezar a trabajar en Huehuetenango también. Todos estos encadenamientos han surgido por el beneficio mutuo, porque un pequeño productor con menos de una hectárea de cultivo, difícilmente puede hacer que su producto llegue a un mercado mundial. Por eso es que se necesitan empresas dinámicas como Fruteza, que ven un mercado internacional y programas como Foguami, que definitivamente están fortaleciendo la capacidad productora y exportadora de Guatemala. Doña Gloria, agradecemos por haber estado en este primer segmento de Inversión y Desarrollo y luego continuaremos con el segundo bloque, donde contaremos con otros invitados que también compartirán sus experiencias, que son importantes, que todos los productores a nivel nacional la conozcan para mejorar la productividad y por ende la exportación de Guatemala, en este caso a Europa y por qué no decirlo al mundo entero. El proyecto de fortalecimiento de la posición de Guatemala en los mercados internacionales Foguami, promueve la capacidad de negociar del país por medio de capacitaciones internacionales, sobre el tratado de libre comercio y fomenta la integración de la región de Centroamérica y el Caribe. Continuamos con el segundo bloque de Inversión y Desarrollo. Nos continúa acompañando el señor Jorge Estrada, Director General de Foguami, y se integra el señor Rodolfo Rivera, Gerente General de la empresa Xcard. Bienvenido a este programa. Coméntenos brevemente cómo es la formación de su empresa, cómo este programa de Foguami los ha ayudado y a dónde están enfocados en este momento. Xcard es una empresa que surge hace aproximadamente 20 años como un sueño particular y privado, después de atender y servir a muchos exportadores mediante lo que era la Gremial de Exportadores, logramos en base a esfuerzo y a una visión bien clara, personal, constituirnos también exportadores y demostrarnos que cuando se tiene un sueño, cuando se tiene una visión, se alcanza aún en mercados tan lejanos como los que atendemos, como es el Medio Oriente, Europa, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y algunos otros mercados con nuestras especias propias de Guatemala. Y atienden mercados tan lejanos, por ejemplo veo esta caja aquí, que nos muestra prácticamente producto hecho en Guatemala, está en español, está en inglés, está inclusive en árabe. Es correcto. ¿Cómo han hecho ustedes para llegar a estas latitudes? Estamos llegando al mercado de los árabes, que es nuestro principal mercado, que muchos no lo saben, pero Guatemala es el más grande productor del mundo y el más grande exportador del mundo, también el tema de cardamomo. Es este cardamomo que estamos viendo acá. Esto que ustedes ven acá es el cardamomo pergamino, que consume los jeques árabes y toda la población árabe, y les gusta así verde y les gusta grande y posteriormente lo mezclan con el café, o sea toman una bebida 50% café y 50% cardamomo. Esta era una bebida de los emperadores romanos justamente, después de aquellas grandes festividades, utilizaban como un digestivo. ¿Y en qué año empezamos a producirlo acá en Guatemala? Guatemala tiene 35 años de haberse iniciado en este cultivo por azares del destino. Y orgullosamente somos el mayor productor y el mayor exportador del mundo también. Es correcto. El beneficio enorme que tiene este cultivo es que está en manos de más de 150 mil pequeños productores. 150 mil pequeños productores, si lo multiplicamos por 5 estamos hablando de alrededor de 750 mil personas, que viven de esta actividad y en qué departamentos está concentrada esta actividad. Otro gran beneficio que tiene el cardamomo es que se produce en regiones difíciles de accesar. Son lugares... Con una topografía compleja. Totalmente compleja. ¿En qué departamentos? En la región de las Verapaces, en toda la parte alta de Cobán, en la parte alta de Quiché. Está en manos de Ixiles, de gente. Ixiles, Quichés, Quechís también. Correcto. Que incluso una barrera que tenemos muchas veces es el idioma, porque ellos no hablan el español, no conocen nuestras costumbres. A veces el producto sale a veces en hombros de personas o con mulitas o en el mejor de los casos a través de pequeñas avionetas que les dan el servicio de sacar el producto. Pero no hablan en español, pero muy importante. Son muy buenos negociantes. Comprenden el espíritu emprendedor, la productividad y ver una visión globalizada. Son perfectos negociantes. Estamos viendo en este caso, ¿Cuáles han sido los logros que han llegado a corto, mediano y cómo ven para largo plazo? Por ejemplo, con el éxito que han tenido con Xcard o con Fruteza, por ejemplo. Nosotros como lo vemos, es que Fogami está aportando un pequeño aporte, un inicio de este tipo de apoyos. y estamos buscando que se institucionalice para que sea sostenible y se siga brindando apoyo a los empresarios. Por ejemplo, existe una página web de Inteligencia de Mercados y un grupo de Inteligencia de Mercados. Son las páginas que están apareciendo en este momento en nuestras pantallas. Correcto, a las cuales los empresarios medianos y pequeños se pueden abocar para recibir información de las demandas de productos fuera de Guatemala. Entonces, para poder dirigir sus esfuerzos hacia producir para poder contribuir a esa demanda. Entonces, es una forma en que se les está apoyando porque muchas veces el pequeño y mediano empresario, las grandes empresas tienen sus departamentos de Inteligencia de Mercados, los pequeños y medianos no la tienen. Entonces, Fogami está apoyando esa parte. También estamos viendo de que, por ejemplo, como SCAR y FRUTESA, que han sido empresas que han ido a Full Logistics Alemania. Ustedes llevaron otras 11 empresas a esta feria. ¿Cuáles fueron los resultados que llevaron a cabo y qué oportunidades también les significa para ellos? En el mediano plazo, se estableció que tenían oportunidades de negocio de hasta por 17 millones de dólares. Lo cual, si lo vemos a la inversión que se hizo, es un buen retorno. Aquí, al empresario que tenemos presente, le abrió nuevas oportunidades de negocio. Creo que tu preocupación al regresar era poder surtir esa demanda. O sea, porque desconocía que existía más mercado todavía para el producto. Pero tenemos que pensar en grande. Tenemos 108 mil 500 kilómetros cuadrados aproximadamente. Hay que aprovechar las 14 millones de personas donde hay un 65% de la población desempleada. Entonces, ahí hay que agarrar esos contratos y hay que producir más y hay que exportar más. Ahora, usted como un empresario que prácticamente partió de cero, pasó distintas fases como consultor, participó en la Fundación de la Gremial, ha tenido una evolución muy positiva. ¿Cuál sería ese mensaje para todos esos emprendedores que nos están viendo a nivel nacional y que realmente tienen mucha capacidad y que muchas veces tal vez no vemos las grandes oportunidades que están ahí? Sí, yo tengo un amigo que incluyó mucho en mi vida, un amigo sueco justamente, que su frase favoritaria es esta ¿verdad? No existen problemas, solo oportunidades. Entonces, como guatemaltecos tenemos que aprender a buscar las oportunidades, no fijarnos tanto en los problemas, sino en solucionar esos problemas. Es decir, el tema no es dinero, el tema no es financiamiento, el tema es querer hacer las cosas, soñar y esforzarse y trabajar y tratar de hacer todas las cosas bien hechas. bien terminadas, bien a tiempo, porque eso es básico en el tema de exportaciones. Tenemos que aprender a ser honrados, a ser cumplidos, a ser eficaces, a ser eficientes en nuestra producción para llegar a cualquier parte del mundo. Es decir, el mundo está abierto, está lleno de oportunidades, lo que necesitamos es empuje, tesón, decisión y deseos de salir adelante. Creo que como guatemaltecos lo podemos lograr perfectamente. tenemos el clima, las condiciones. Dios nos ha bendecido con esta tierra tan linda, que produce casi que cualquier producto agrícola, solo es asunto de esforzarnos y enfocar nuestros sueños que pueden ser realidad, con el apoyo de instituciones como Foguami, como Gremial de Exportadores, que nos abren puertas y oportunidades para ir a mercados muy lejanos, donde ni siquiera nos imaginamos. Definitivamente, le damos gracias a Dios, tenemos un país maravilloso y gente muy trabajadora y por supuesto, empresas como Excart, que han llegado al Medio Oriente, a Europa, como Frutesa, con el caso que nos presentaba Doña Gloria también, tenemos mucha capacidad y definitivamente de eso se trata, para que Foguami ayude a estos productores a poder exportar más a Europa y hacia el mundo. Le agradecemos Don Rodolfo Rivera por habernos acompañado en este segundo bloque, pero en el tercer bloque también presentaremos otro caso de éxito. Vamos a un corte y luego continuaremos con el tercer bloque y final. La participación de Guatemala en los mercados internacionales, fortalece la micro, pequeña y mediana empresa, promueve los encadenamientos productivos, beneficiando a los productores de las comunidades, contribuyendo al desarrollo rural de Guatemala. Continuamos con el tercer bloque y final de Inversión y Desarrollo. Nos continúa acompañando el Señor Jorge Estrada, Director Ejecutivo de Foguami, y se integra en este bloque el Señor Julio Martínez, Gerente General y Fundador de Tejido Rossi. Don Julio, usted es un gran emprendedor, coméntenos un poco de la historia de su empresa y qué tipo de productos elaboran. Tejido Rossi inició hace 15 años con mi esposa, con un sueño realmente de poder crear un producto. Fabricamos inicialmente suéter de uniforme para colegios y poco a poco hemos ido progresando otro tipo de productos como suéteres y blusas de vestir. Hemos estado incursionando dentro de lo que son las exportaciones a Honduras, a El Salvador, incluso indirectamente al Caribe y cuando hablamos de países con clima caliente en relación a suéteres, como que suena un poco diferente, pero la idea es de que se utiliza aire frío, entonces necesitan abrigar a esas personas que trabajan dentro de estas instituciones. Entonces es donde nuestros suéteres llegan a ser un producto que es aceptado. ¿Cómo les ayudó Foguami para la incursión del mercado salvadoreño y hondureño? Foguami nos ha ayudado en el hecho de que tuvimos primero un programa por medio de AGEXPORT, fue donde fuimos nosotros contactados, el Ministerio de Economía, donde nos ayudaron primero a realizar un diagnóstico de la empresa, posteriormente tuvimos consultorías y capacitaciones en la Escuela de Comercio Exterior de AGEXPORT y también las capacitaciones en la empresa, donde tuvimos personas que nos ayudaron con investigación de mercados internacionales, con calidad y también el área financiera. Entonces con todo esto pudimos elaborar un plan, porque la idea de exportar es muy buena, pero como para toda la vida se necesita tener un plan de acción. También aparte de la ayuda que les ha dado el portal, que nuevamente lo ponemos en pantalla para todos aquellos que quieran poder accesar a otros mercados. ¿Qué también otros valores agregados les están dando también apoyo a las empresas, también como Fruteza, Tejido Rossi o también Excar, como estábamos viendo? Ok, como ya lo hemos mencionado, también hemos apoyado la participación en distintas ferias fuera de Guatemala para poder promover las exportaciones y precisamente ahorita en el mes de Julio, en el 19 al 23 de Julio tenemos lo que es Euro Expo, que es una feria acá en Guatemala, con proyección centroamericana, pero con énfasis en Guatemala, en la cual van a venir compradores europeos, de distintos países, y va a haber ruedas de negocios, va a haber piso de exhibición, va a ser en Centro de Exhibiciones Académicas. ¿Y cómo pueden hacer los distintos productores que nos están viendo en este momento a nivel nacional, para que puedan participar en esta Euro Expo? Existe la ejecución de esta Euro Expo, está a cargo del consorcio Cámara Alemana, AGEXPORT, pueden acercarse a cualquier... A la Cámara Alemana o guatemalteca o AGEXPORT. Sí, o AGEXPORT, y poder participar, hay más de 100 estanzas ahorita ya ocupados, y es una forma de poder promover y poder traer también los compradores a Guatemala, van a haber compradores presenciales, la mayoría, y otro porcentaje va a ser a través de videoconferencias, que va a ser otra forma. Videoconferencias, teleconferencias, ahora tenemos toda la tecnología. Correcto. Y en ese sentido Don Julio, usted que ha vivido esa experiencia de empezar una empresa de cero, ¿Cómo ve las oportunidades realmente para los productores guatemaltecos en un mundo globalizado? Y ahora usted nos dice, empecé una empresa hace 15 años, tengo 25 o 30 personas en la planta, pero exporto a Europa, le vendo a Walmart, exporto a Centroamérica. ¿Cuál debería ser realmente esa visión que los productores guatemaltecos deben de adoptar, para realmente ver al mundo como su mercado? Pienso que primeramente es tratar de descubrir la capacidad que tenemos como guatemaltecos, de poder vender, no solo en nuestro mercado nacional, sino que fuera de. Realmente pienso que ese es el principal importante de darse uno cuenta. Y segundo, como dijo mi otro compañero, tratar de luchar por que nuestros productos sean de muy buena calidad, para que estén competitivos en el mercado internacional. Por medio de proyectos como Foguami, realmente nos ayudan a poder llegar a este tipo de mercados, porque el empresario por sí mismo no puede llegar, no tiene la capacidad para poder llegar. Y llegar con éxito, que creo que es al final lo que pretendemos. Definitivamente, los guatemaltecos somos emprendedores, somos gente de valores, muy trabajadores, y los casos de éxito que se han presentado hoy acá, como el de Fruteza y Doña Gloria, una empresa que empezó hace 25 años y que exporta a Europa a distintos mercados, que hace encadenamientos productivos, básicamente con productores del altiplano, es un ejemplo a seguir. Hemos presentado también el caso con Don Rodolfo, con la empresa Xcard, donde prácticamente se generan alrededor de 750 mil beneficiarios, con 150 mil productores, donde nuestro cardamomo llega prácticamente a Europa, llega al Medio Oriente, y nos hemos convertido en el mayor productor y exportador de cardamomo en el mundo. También nos indicaba que recientemente llega a Finlandia. Hemos visto el caso de Tejido Rossi, una empresa que también está haciendo negocios ya con Walmart a nivel mundial, que está llegando a Europa. Y ese es un mensaje de 3 emprendedores, donde si vemos que hay posibilidad para los productos y servicios guatemaltecos, y también hemos visto el apoyo que FOGUAMI está dando a esos productores que quieren exportar a Guatemala. Les agradecemos por haber estado en este tercer bloque y final de Inversión y Desarrollo, y por compartir esas experiencias que definitivamente nos van a ayudar. Y el último reto que nos decía acá Don Julio, exportar a Finlandia. Y quiero hacerles un comentario muy breve, Finlandia el 1 de Julio, ya acaba de incluir en su legislación que el acceso a Internet de banda ancha o acceso a WIFI, ahora está considerado como un derecho de sus pobladores, como la gente pueda tener derecho a la educación o a la salud. Es parte de lo que tenemos que hacer aquí en Guatemala, introducir la tecnología como que fuera algo ya normal para llegar a ser exportadores. Definitivamente, la base macroeconómica sólida que existe en Guatemala, debe ser respaldada con mayores esfuerzos para mejorar la productividad el clima de negocios y por ende la competitividad global, por medio de programas como el Proyecto Bilateral entre Guatemala y la Unión Europea , que busca fortalecer el posicionamiento de Guatemala en los mercados internacionales. Con la participación de las empresas guatemaltecas en ferias internacionales, como la Fruit Logística y otras que se llevan a cabo recientemente en Alemania, se obtienen excelentes resultados, porque los participantes han sabido aprovechar esta oportunidad para dar a conocer al mundo los productos guatemaltecos que se diferencian a través de un valor agregado. Es importante fomentar la inversión tanto nacional como el exterior, fortalecer el comercio, definitivamente mejorar la promoción comercial de Guatemala en un mundo globalizado. Debemos implementar estrategias para aumentar la competitividad de las exportaciones de bienes y servicios no tradicionales, fomentar una inversión permanente tanto nacional como internacional y fortalecer el sector particularmente de la micro, pequeña y mediana empresa a nivel nacional. Muy enfático en el área rural, donde tenemos cerca del 66% de la población y donde hay un potencial en distintos sectores que nos ayuden a llevar un mejor desarrollo económico, un mejor desarrollo social que nos permita mejorar la calidad de vida de todos los guatemaltecos. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!